En la calle, si yo no somos dos, somos uno y uno, menores de trece sacan dos, seis, no te dejan uno, matemáticas que en el pavimento no es como el libro, no es la mala del hombre, el miedo más cumple y vibro. Ellos eran dos, trajeron uno y solamente quedan dos, porque el papá del que llegó recogió dos y yo soy, ella decidió restarse uno y jugar suerte, lo que en un deporte no le dio seis sino su muerte, y muerte es el cociente de una nueve con catorce, lo que te enseñan en la escuela aquí no vale no force, porque solo hay tres que sumados dan uno, que pueden salvarte y ayudarte como ninguno, multiplica cuatro pan y dos veces al infinito, por su gracia y su amor pertenece a un grupo bendito, te invito que a lo que te digo le des va a picar, la tuya y la de Dios no son la misma lógica. Estos son matemáticas callejeras, un tema que no lo entiende cualquiera, uno más uno son dos y dos más uno son tres, problemas de las calles solo Dios lo puede resolver. Estos son matemáticas callejeras, un tema que no entiende cualquiera, uno más uno son dos, dos más uno son tres, problemas de las calles solo Dios lo puede resolver. Tres riquetas negras más un gol en la mesa de un peloteero Es igual a cuatro rameras en busca del dinero Que le dan un involucre por su cantidad de fama Y esta noche termina cuatro más uno en la cama El resultado se vio el otro día Cuando una de ellas le dejó la cartera vacía Pa' que no se queje de andar roto Usted le dejaron 99 en chino sea Se suma un enemigo y un amigo que se resta Multiplicación de envidia y divisiones sin respuesta Este es la verdad de lo que se vive en la calle Calle pa' que no falle porque sería lo mejor Pa' que te evite un problema y no digas que tienen gema Cuando grido te toque manito open the door Porque solo hay tres que sumado dan uno Que pueden salvarte y ayudarte como ninguno La T-R-R-D Lizzy Barra Yeah, Calvino el Ministry La que pega a Prediction Fuckover Patrick James No picamos entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!